Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En esta oportunidad, el profesor Edmundo Bonteverde, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, CENIAT, y hoy Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, nos cuenta su experiencia en el desarrollo del programa de certificación de cítricas Haciendo un poco de historia, la primera certificación se hizo en 1933, cuando el investigador de California, José, demuestra las transmisiones rocias a través del INEA. Y de hecho, cuando se hizo el programa de certificación en California, en los Estados Unidos, solamente se certificaba una enfermedad de las dos. que era el problema que ellos tenían en el momento. En 1935 se empieza el huerco de la Escuela Práctica de Agricultura. No sé cuántos conocieron ese huerco. Estaba en Santa Romero, fuera de Maracalla. Y ese material fue traído del interior. Para esa época, se trajeron yemas, pero también se produjeron enfermedades que ni siquiera en el país, donde se traían, las conocían. En la mitad de la primera década del año 60 y 70, hubo investigadores muy interesados en el que establecer un programa de certificación. Para el departamento de California, está el doctor Malaguti, de Tiraón, de la Ringo Forallá, y profesor de la Fortunada de Colombia. Polonia. ¿Ah? Polonia, es alimuna de Polonia. Gracias. Sí. Había varios, 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 que se han negociado muy interesados en la creación del programa de certificación. Profesor de la Fortunada de la Fortunada de la Rondía Maracalla y de la Fortunada de la Bújela. En esa época, se elabora y se comienza a desarrollar un proyecto de investigación para productividad y calidad de nuestros flores, para la sección por productividad y calidad. En 1979, el famáx凄 ministerio de la Ciudad de la Constitución Argentina, que en una época nosotros lo criticábamos mucho pero ahora nos damos cuenta que antes tenía muchas cosas buenas que no nos damos cuenta ¿verdad? por la ZOFICIAL en 2047 se crea el CENACAC el Servicio Nacional de Certificación del CIFI y por la ZOFICIAL en 2047 el 32 de paso en 283 se publica las tarifas se pagaban los 75 muchos libreritas para la época consideraban que no se podía haberlo pagado y no lo pagaban porque tenía la ventana y y por la ZOFICIAL en 284 de paso en 283 se publicaban las normas yo sé si la trajiste para mostrar si, también las normas para el funcionamiento para el funcionamiento del programa de certificación O sea que fue un programa oficial, no fue algo que se le ocurrió, no me he tirado otra vez, me hizo, no, no, fue un programa oficial. El 15 de marzo de 1985 se certifica la planta 01-01-01 en el vivero Giselle, que es el vivero del vivero Amarillo Pinto, que aquí está su residencia. En esa oportunidad se llamaba Recep, ahora parece que tiene otro rongo, en el vivero de su fondo, estaba haciendo el vivero de San López. Entre 1983 y 1924 se desarrollan unos antiguos programas de distribución de yemas para la certificación, para la creación de bloques de multiplicación y por tres estados, que ya verán que son esos. De materiales libres de sorosis, con cavidad mose, exocóptica y caquexia. Ya vamos a ver unas fotos que son de San López. ¿Cuáles son las identificaciones previas en el país cuando comenzamos ese programa? O sea, habría que ver qué se había hecho en el país. Entonces, la primera que está en 1960, Lord, mi investigador de, creo que era de Estorilas, y tu perdón, mi amigo CERPA detecta la presencia de exocópticos, es donde empezan unos criollos, y no hacen programas de indicadores. O sea, la primera cosa, que ahora lo vemos, que mil personas confirman también, por un rato, una alta indicadora, en el 2184, la presencia de tristeza, usando también en un criollo. Rondón, en 1972, reporta la presencia de inquietosura, o perlificación del fruto, que es una enfermedad que la rienda lo da, que es por Jesús, pero no se distribuye a ustedes. Demuestran la presencia de exocópticos en el mismo peso, y usan como indicador el indicador. Mi persona, en nuestra conclusión, la presencia de exocópticos en el mismo peso, que la rienda lo da en el mismo peso, y las indicadoras que se usan son son hannis y parámenes, o sea, son mantas del gran dulce, mantas de vibración del gran dulce. Y también, se les muestra, en los valles de la rienda, la presencia de capexia, o psilocorosis, como se decía antes, usando como indicador, pasos de presencia sur, inventados por la rienda, y cálculas de tangelo o planta, tangelo o planta. Esos fueron los antecedentes en el tema de virus, por allá en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, que motivaron el desarrollo del programa de certificación. Hoy, en el siglo XXI, en el año 2017, la citricultura nacional se enfrenta a una nueva enfermedad. Se trata del HLB de los cítricos, o One Long Bean, el cual está afectando, de manera importante, las plantaciones de cítricos en Venezuela. Esto motiva la reactivación del programa de certificación que nos mostraba el profesor Edmundo Monteverde. Y sería muy interesante contar con la experiencia de él en el manejo de esta enfermedad, ya que la experiencia obtenida en el pasado puede representar que errores cometidos en aquella época no sean repetidos en este tiempo presente. Y así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com En esta oportunidad, conociendo los antecedentes al programa de certificación de cítricas que se hicieron en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. Agradecemos al profesor Edmundo Monteverde por sus enseñanzas y los invitamos a seguir viendo los otros videos que complementan esta serie y a conocer más sobre nuestro canal y nuestro programa de asistencia técnica. Muchas gracias. 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 Gracias.